Hola, bienvenido en que te puedo ayudar, ah ok, van a un matrimonio, entiendo, esta en el lugar indicado, ok, para ella, ok, y tu? y que, cual es el problema, que seas hombre, los hombres también se maquillan, eso no quiere decir que seas raro, no ves como todas las estrellas de cine se maquillan antes de ir en escena, bueno es igual, te puedo hacer algo ligero ligero, que no se va a notar, pero te cubro algunas imperfecciones, algunas de las marquitas de arne que tienes, esas panitas de cara, y a ella la dejamos espléndida como siempre, como salen siempre las mujeres de acá, ok, comencemos contigo que es más fácil, ok, si, si, tienes el rostro ya lavado, hidratado, ok, perfecto, es el primer paso, visto que ya, te lo acabas de lavar y esfoliar, pues trabajemos, de una vez con el maquillaje, ok, perfecto, si, si, esto va con tu tono de piel, bueno, con el de ambos, porque son, igualmente, tiene un tono, muy parecido, son hermanos, viste, ok, vamos a poner un poquito, usar un poquito de, ok, un poquito por acá, déjame pasarte, por, las ojeras, ok, y otras marquitas, están ni por acá, y otras por acá, bien, bien, ok, vamos a difuminar en todo el rostro, ok, así, muy bien, ahora vamos a poner un, un polvo, que sirve solamente para fijar, no, no vas a quedar así de blanco, ya vas a ver que no pinta, digamos que una especie de talco, que sirve solo, para fijar, exacto, para fijar, lo, el corrector, o la base que ya te hice, y no se te vea grasosa la piel, es solo para fijar, lo que ya hemos hecho, ok, muy bien, vamos a poner un poco por acá, ah sí, perfecto, ah y va que tanto, ah, discusa, ok, ahora simplemente vamos a, dar un poco de, luminosidad, a los ojos, a los ojos, de hecho voy a usar, una, una cama de colores muy neutros, ok, no te preocupes que no vas a parecer una mujer, solo voy a dar un poquito de luz a tu mirada, un poco, y acá, ok, bien, te voy a quitar unos pelitos, aquí en las cejas que, ok, duele, y eso que solamente te estoy quitando, poquitos, unos pelitos ahí, que están de más, sobre todo en esta parte, para que no se te unan tanto las cejas, calcula que nosotros las mujeres, nos quitamos un montón de pelitos, generalmente, y tú ya estás llorando, ay estos hombres, ok, muy bien, y por último, bueno, un poquito, de, este color, creo que va bastante bien, con tus cachetitos, solo, toquecito de nada, para dar solo brillo, a tus pómulos, ok, perfecto, y, por último, vamos a dar, un poquito de luz, a tus labios, es, manteca de cacao, ok, perfecto, bueno, te ves más joven, y más guapo, si no me crees, anda, a verte en el espejo, y dime, si pareces mujer, ah, viste, viste, que ni siquiera, se nota, que traes maquillaje, solo te cubrió, un poquito, esas zapatitas de gallo, te limpio un poquito, las cejas acá, para que, se te vieran más separadas, y, un poquito de luz, a la mirada, y al rostro, cubrí unas manchitas, de acné, y listo, mira, no se te nota, para nada, que estás maquillado, y, te ves mucho mejor, ustedes, los hombres, a veces, como que tienen miedo, con el maquillaje, piensan que se van a ver, quizás, como, pero, la verdad es que, sirve para quitar, y cambiar algunas cositas, ahora si, vamos con la reina, a ver mi amor, siéntate por acá, bueno, ya, mi compañera, te hidrato la piel, y te la esfolio, perfecto, entonces, la piel está lista, para colocar, la base, usamos la misma base, es una, de Clinique, muy buena, si, a mi me encanta Clinique, la base, y, el polvo compacto, que usaré, supli, ok, coloquemos, otro, por complicado, bien, pongamos, la base, si, vas a quedar preciosa, pero va a ser algo sencillo, es, es, día, el matrimonio, es la tarde, no es de noche, por lo tanto, no podemos hacer una cosa, super exagerada, sino algo fresco, natural, pero que se te vea grandioso, ok, bien, vamos con, la base, vamos con, vamos a, pasar la base, por toda, la cara, la base inicial, ok, bien, bien, si, disculpa que hago movimientos un poco bruscos, generalmente, lo hago más lento, pero, cuando se maquilla, se debe, difuminar bien, de lo contrario, no viene muy bien, ok, vamos a pasar, otro poquito de, una base, un poquito más compacta, en, en esos, puntitos, por acá, sobre todo, por las ojeras, vamos a pasar, otro poquito, ya va, utilicemos, esta masata, ok, hagamos una especie de country, y sobre todo, ocultemos, las, las ojeritas, por acá, de voluminosidad, solo, a esta parte de la nariz, acá, otro por acá, bien, difuminemos mejor, el control, que acabamos de hacer, 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 ok, se van los ojitos, bien, bien, ahora, aplicamos, el puro compacto, correcto, ok, ok, muy bien si se ve que eres un poquito de piel grasa vamos a pasar también una capa de piel de polvo que es fijador bien terminamos por acá ahora si déjame ver quedaste la cara te quedo como de muñeca toda lisa ya escondimos todo a ti si voy a usar un juego de sombras un poquito mas llamativas en el caso que antes déjame limpiar de acá tienes varios pelitos en las cejas un poquito fastidiosos para hacer la pintura ok ya esta mejor pongamos sombras si voy a usar colores mas encendidos ok pero siempre sobrios porque como ya dije este día vamos a usar solo un dorado acá otro poquito acá vamos a usar un bronce un poco mas oscuro para dar intensidad a la mirada otro poquito en el otro ojo ok ok vamos a difuminar un poquito con color marrón un poquito mas oscuro y listo por acá muy bien otro poquito por acá perfecto ok perfecto ya hemos terminado por acá con los ojos dejemos un poquito de crellón negro a ver ahora arriba muy bien otro poco por acá perfecto ahora solo nos queda las pestañas las pestañas te van a quedar ya vas a ver van a aparecer falsas de los medios y largas que te van a quedar con este primer espectacular que tengo acá si siempre lo digo siempre lo digo las mujeres siempre colocamos cara de estúpidas entonces cuando nos ponemos el primer a mi me pasa no puedo no abrir la boca y poner cara de estúpida no te pasa a mi me pasa e incluso hasta cuando los pinto y agrego el primer a otra persona que no suyo me pasa pasemos la segunda capa de rimer ya vas a ver no te vas a arrepentir van a quedar preciosas ok bien y obviamente para los labios tengo puedes elegir que se conomen entre estos 3 colores es genial tengo uno un poquito mas anaranjado uno mas rojo pero siempre no es rojo encendido sino siempre rojo muy tenue muy suave y tengo uno mas sobre el fucsia yo creo que el rojo suavecito te queda bien porque no es rojo es fucsia es un color extraño ya vas a ver que no es rojo ves no es rojo precisamente es algo como mi sueter pero mas mas clarito a mi parecer este es el color que te va muy bien perfecto bueno simplemente ahora vamos a colocar un poquito de rumol acá y otro poquito por acá haz la cara de pececito muy bien perfecto bueno diré que hemos terminado déjame ver parece que pareces una muñeca te cuento seada quedaste preciosa bueno los dos quedaron preciosos que tal viste que las pestañas te quedaron pero fabulosas me alegra me alegra que les haya gustado el maquillaje a los dos los espero para el próximo matrimonio o fiesta chau estoy acá a la orden cuando quieran pueden volver y pasen por la caja registradora si vayan allá a la otra chica en la parte de si por allá bueno hasta la próxima y que disfruten su fiesta chau chau